Primero, y aquí puede venir el quinto, no, se la van a quitar y va a silbar seguramente el árbitro central, el final del primer tiempo, no hay posición adelantada, va a sacar la diagonal y aquí puede venir el quinto gol. Gol, deciré Bonsiváis, fútbol en tus manos, antes del descanso, el 5 a 0 de Rayadas, María Fernanda Bona.